Venga, un saludito, que estés bien. A Rodrigo Paz. Este no es de Marrosa. Sí, este, este. Es tu programa. Un saludo a Maginón. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Rafa Skirich. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Suscribíos a su canal. Lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Pero para qué está Rafa Skirich aquí. ¿Para qué, Rafa? Para comentar un vídeo muy guapo que ha grabado un futbolista internacional que va a estar en el Mundial de Rusia y que vamos a ver ahora. Yo le doy una cámara muy pequeñita a un futbolista internacional en el que juega en el Villarreal que se llama Denis Cherichev y a continuación veis el resultado. Le damos un abrazo. Vamos, vamos. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito la actividad deportiva, ¿no? El Vila, después de entrenar, lo que hacemos y cómo nos recuperamos. Por aquí viene uno de los mejores adaptadores de la historia. Jordi, ¿qué pasa? Si es un vídeo que estamos haciendo de las mejores personas del club. Malamente, vamos. Bueno, Jordi es nuestro adaptador y se encarga de cuando tenemos lesiones y eso, pues... Les doy cariño, les doy cariño. Nos intenta ayudar en todo lo que podamos. Siempre mejoramos bastante con eso. Gracias. Hernán, este es el que me mete todos los embarques. Nuestro jefe de prensa. La verdad es que es un poco pesadita a veces, porque es argentino. Hablamos mucho a lo que tiene. Hernán Sanz es el director de comunicación del Villarreal. Muy buen tío y gran profesional. No se portó muy bien en el canal. Perfecto. Vale, ahora vamos a hacer un desafío aquí en el estadio del Villarreal. Y los máquinas afortunados son Nico Sanzone y Rodrigo. Ahí está. Selección española y selección italiana. ¡Vamos, Rusia! ¡Vamos, GIGUA! ¿Cómo? ¿Por qué me llama así? No lo entiendo. Bueno, solo aclaro una cosa. En este reto lo que tiene que hacer es meterla en la escuadra o en la parte inferior de cualquiera de los dos palos. ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡Qué buena! Selección española, normal. Eh, está bien, está bien. Estamos empezando. Tengo muchas papeletas. ¡Baila! ¡Uh! Metían cuatro o cinco ¡Ese! ¡Hm! 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 ¡Dos palos! ¡Vale uno! ¡Vale uno! ¡Vale! ¡Gol! ¡Hm! ¡Hm! Yo creo que tenemos que hacer otra. ¡Jajajaja! ¡Gana! ¡1-0! ¡Esto se pone como el calentamiento! ¡1-0! ¡Jodira! ¡No! ¡Qué anfitrión! ¡No! ¿No puedes dejar mal a los espectadores? ¡Buena! ¡Qué ha pasado! ¡Hacaba solo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién ha ganado de verdad? ¡Rodri! ¡Un hombre así! ¿Cómo no va a ganar? ¡No! Hay que poner mi gol repetido! ¡Eso estoy iba a decir! ¡Uy! 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 Los lunes al gol! ¿Tienes algunas palabritas? ¿Qué decir o no? Se llamaba el... El diestro ese maldito pasado. ¡Ja, ja, 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 ja. Siempre nos ayuda a estirar después de los entrenos y... y nos quiere mucho. Ahí tenéis Andrés. ¿Cuál es? Pues es para un... ¿Vas a salir de ahí? Ahí vemos a Pablo. ¿Qué te estás poniendo el cinturón de campeón? ¿Eh? Sí. Sí. Demorsado campeón. Estás trabajando un poco, ¿no? Pero sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está trabajando Ángel. Saluda a la cámara un poquito, porfa. Esto es lo que hacemos un poco. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pah! Pues... Esta es nuestra zona de trabajo. Luego nos vamos a tratar. Y bueno, tenemos mucha gente que nos ayuda y... Está muy bien porque... Tenemos todo lo que necesitamos para jugar y... Y para estar tranquilos. Así que esto es como nuestra casa. Nuestra segunda casa. Y ahora nos va a llevar Denis Cherichev hasta el vestuario. ¡Ojo! Las sorpresillas que no podemos encontrar ahí, ¿eh? La muralla de... ¿Para qué es esto? De la liga que has... ¿Para quién es? Ha sido capaz hace unos días y no duerme nada. Para Rodrigo Páez, programa de YouTube que tiene. ¿Tiene esfuerzo de gol, no? También. ¿Hay nadie en pelotas? ¿Hola? Sí, bueno, sí. La verdad es sí, ¿no? Sí, muy contento. Estos son Marin y Jaume que están más enganchados al God of War que no veas que al Fortnite, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y Cherichev, ¿no? ¿24 horas con Cherichev otra vez o que después de cuatro años? ¿Rookich? ¿Dande? ¡Oh! ¿Hay algo para mí? ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Te damos un saludito, Castellón. ¿A Rodrigo Páez? ¿A Rodrigo Páez? ¿Este no es? Sí, es Eze, es Eze. ¿Es tu programa? ¿Es tu programa? Un saludo a Maquinón. Samuel Castillejo. ¿Eres este o no eres? Eres el mejor, tío. Eres el mejor. O sea, si Víctor Ruiz había dejado el pabellón alto, tú eres mucho más, ¿eh? ¿Era Eze o no? Era Eze, era Eze, era Eze. Nos hemos tratado, hemos ido al gimnasio. Nos vamos a comer. Estás por eso al pasado, porque ya no volverá al futuro. Te tienes reservado lo mejor para ti. Así que vamos. Aquí están. A ver si estoy por aquí... Ahí estamos. ¡Está mi fuego! ¡Está mi fire! Madre mía, tío. ¿Cómo te tiran los colores, eh, Javi? Aquí te veía yo entrenar. No, te veía yo entrenar a ti. Tú no sabías que era yo. Sí, sí, en fútbol sala me acuerdo verte. Bueno, vamos a enseñaros esa foto de verdad, ¿eh? Vale, tamaño completo. Chericheff ha jugado en los cinco grandes. En el Madrid, en el Sevilla, en el Valencia, en el Villarreal y en el Sporting. Porque su padre, Dimitri, jugaba en el Sporting. Al final, todo acaba en el Sporting. Javi Fuego, por cierto, un cracker. Vidas paralelas. Hola. Hola. Fruta. Revedura. Para hacer tengo ensalada. Complementos. Alimenticios. Aceites. Yo me voy a coger. Combina la sal. Y ensalada. Y nada. A comer. Y aquí se termina el vlog. Un saludo a todos. Y espero que el video os haya gustado. Bien. Un saludo. Jummel. Lo situation es súper chagotto contracież Glug y鹿.